Cada día que amanece, despierto pensando en ti Mi renazón esperanza, de pronto estarás aquí Cada día que amanece, despierto pensando en ti Mi renazón esperanza, de pronto estarás aquí Vivo esperando el momento, de tenerte junto a mi De decirte lo que siento, que quiero verte muy feliz A ti Y eres todo lo que quiero, eres lo que yo anhelé Que contigo mis deseos, todos ya los cumpliré Y cuando llegue ese día, de mi vida el día mejor Le daré gracias al cielo, y te ofreceré Mi mundo, tu mundo de amor Quiero hacerte muy feliz mi amor Y eres todo lo que quiero, eres lo que yo anhelé Que contigo mis deseos, todos ya los cumpliré Y cuando llegue ese día, de mi vida el día mejor Le daré gracias al cielo, y te ofreceré Mi mundo, tu mundo de amor Mi mundo, tu mundo de amor Mi mundo, tu mundo de amor La semana, tu mundo de amor La semana, tu mundo de amor